Encendimos el alumbrado decorativo para las fiestas patrias que iluminará nuestro municipio durante todo septiembre. Hola, ¿qué tal mi gente? Pues ya estamos en la sexta emisión de nuestra Feria Internacional del Taco. Acuérdense que es 1, 2 y 3 de septiembre en la explanada del Palacio Municipal. Ya se comentó lo que vamos a hacer en esta telesecundaria, la construcción de su arcotecho. La construcción de un arcotecho que hoy no es un lujo, es una necesidad en muchas escuelas para hacer las actividades lúdicas, deportivas, recreativas, actividades artísticas. Es una oportunidad más para poder conseguir un empleo, para poder sustentar a nuestras familias. Dignificar el organismo no solamente es que cuente con espacios administrativos, sí de atención a la ciudadanía, pero también espacios que sean acorde a la dignidad de quienes trabajan al interior de este espacio. También es que se siga dotando de los vehículos, herramientas y uniformes. En este programa de Faenas por la Paz está, por supuesto, la Secretaría de Seguridad a nivel federal, está la Sedena, está, bueno, Guardia Nacional, estamos nosotros como gobierno municipal. Y el propósito es sencillo, muy sencillo, pero muy complicado. Vamos a identificar factores de riesgo ahorita, pero el segundo momento es para limpiar toda esa zona que está muy, muy complicado. Hoy, este espacio, que además ha venido siendo objeto de a veces invasión o de que se tire basura, cascajo, hoy va a ser el espacio del rincón que todo mundo quiera. Porque aquí va a haber un parque que cuando lo veamos ya hecho realidad, ahora sí nuestras niñas, niños van a poder salir de las calles a divertirse, ustedes a caminar en las mañanas, a reunirse en este espacio. Y tenemos que seguir recuperando toda la orilla. Me gusta que haga este tipo de audiencias porque creo que se acerca mucho más a la gente y eso creo que es importante en el municipio. Brindamos más de 20 diferentes servicios gratuitos a todas las vecinas y vecinos que se acercaron a las Jornadas de Atención Múltiple en la Colonia Benito Juárez. NESA, Capital Multicultural